Son cuatrocientos rellenes, nosotros catorce, ¿cómo los vamos a controlar? ¡Quemamos a todos! ¡Mata matanza, bombas, muertes! Cálmese, señora. Lo que ponían las bombas era sendero. No era el MRTA. ¿Y usted de qué familiar tiene adentro, ah? Tenemos que hacer algo, Carolina, porque esta noticia se está desinflando. ¿Dónde están esas explosiones? ¡Las bombas! ¡Quiero bombas! Si se enteran que el almirante es de inteligencia que yo estuve destacado tres años en zona de terrorista, estamos jodidos. La residencia se va a volver un río de sangre. General, tengo a mis hombres listos para entrar. Espero sus órdenes.